Música Tras 12 años de la aparición de su poemario anterior, Nocturama, el poeta peruano Diego Otero nos vuelve a sorprender gratamente con la aparición de El Califato de Lima, su más reciente poemario publicado por el Álbum del Universo Bacterial en una hermosa edición. Se trata de un libro que nos ofrece una mirada a la ciudad, a Lima, pero una mirada desde una perspectiva crítica no exenta de humor, de un humor sarcástico, incluso humor negro. Justamente sobre este estupendo poemario conversé con Diego hace unos días y quiero compartir con ustedes dicha conversación. Pero antes quiero recordarles, sigamos leyendo. Las librerías siguen funcionando de manera presencial y también lo hacen en modo delivery. Yo quiero recomendarles la estupenda librería La Rebelde. Pueden encontrar su local en Barranco, en la cuadra 2 del Girón Batalla de Junín. También pueden seguirla a través de sus redes sociales como Facebook e Instagram. Y ahora sí, los dejo con la entrevista a Diego Otero aquí, en Letra Capital. Hola Diego, gracias por tu tiempo y por permitirnos esta charla sobre tu más reciente poemario, El Califato de Lima, publicado por el Álbum del Universo Bacterial en una hermosa edición, como ya nos tiene acostumbrado el buen Arturo. Gracias a ti, Carlos, por la oportunidad de conversar. Siempre es un gusto. No es primera vez que hablamos, así que encantado de estar acá. Y contento por la publicación del libro, ¿no? No publicaba poesía hace 12 años, así que imagínate. Sí, justamente quería empezar preguntándote sobre eso, ¿no? Es decir, tu libro anterior, que es Nocturama, apareció en el 2008, ¿puede ser? Si no me equivoco. 2009. 2009. Sí, 2009. Claro, es verdad que luego, en ese, digamos, trayecto del 2009 hasta ahora, tú escribiste una novela, la publicaste, ¿no? Este, Días Laborables, una muy interesante novela, pero también tengo entendido, ¿no? Leyendo justamente tu último poemario, que la escritura de alguna manera se puede rastrear ya desde el 2012, puede ser, es decir, a través de unos primeros poemas que fueron apareciendo. Quería que me contaros un poco cómo fue ese proceso que finalmente termina con este conjunto bastante orgánico, además. ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, yo estaba, digamos, después de Nocturama, mejor dicho, antes de Nocturama yo había, no sé si te acuerdas, incursionado, entre comillas, en la narrativa, en una especie de pseudo-narrativa, que era este libro que hicimos con Goster y con Santiago Pillado, que se llamó La Grabadora. No sé si registraste ese libro. Es un libro, digamos, que tenía un formato de disco de vinilo y que contaba una historia de un sello discográfico ficticio a través de, digamos, de tres narrativas sobre tres formatos, que eran la música, la gráfica y el texto, ¿no? Entonces Santiago hacía la música, Goster hacía el texto, la gráfica y yo el texto, y construimos esta historia, ¿no? Que es una historia fragmentaria y, en fin, ¿no? Pero que es como una novela, en un sentido, ¿no? Y la verdad es que ese libro lo escribí en tres meses, de un tirón, y fue un proceso muy rico, porque además no tenía ninguna expectativa, era como pura experimentación, ¿no? Pero me di cuenta, escribiendo ese proyecto, que tenía un... Que me gustaba también escribir prosa con personajes, digamos, por decirlo de alguna manera, porque ese libro no llega a ser una ficción convencional, ¿no? Este... Es una cosa más experimental, intersticial, digamos, ¿no? Este... Y me quedé con las ganas. Y bueno, después trabajé con los... Digamos, mientras escribía ese libro de la grabadora, salieron como textos residuales que se convirtieron en un obturama, que es un libro que tiene que ver también con música de algún punto, ¿no? Este... A partir de esos residuos que salieron mientras escribía la grabadora, fueron los gérmenes o las semillas para hacer nocturama, ¿no? Después trabajé en nocturama, terminé en nocturama, el nocturama felizmente le fue bien, ¿no? Tuvo buenos comentarios, es un libro que quiero mucho. Y después me quedé con el bichito, con las ganas, con una cosa así como muy de deseo, de deseo profundo de escribir narrativa, de escribir una novela, ¿no? Este... Una novela que yo me imaginaba más como una película, ¿no? Y escribí Días Laborables, y por supuesto Días Laborables me tomó mucho tiempo escribirla, porque tenía que aprender a escribir una novela, ¿no? O sea, escribía en unos borradores y salían unas cosas ilegibles o aburridísimas, ¿no? Hasta que, en fin, fue encontrando lo que quería contar y cómo lo quería contar, y la novela despegó. Pero, igual que con la grabadora y nocturama, con Días Laborables empezaron a salir como cosas residuales, como textos que no entraban en la novela, que son más como apuntes o como pequeños bocetos o versos, y que me interesaban, pero que las dejaba ahí al costado, ¿no? Y efectivamente cuando terminé de... con el proceso de Días Laborables dije, bueno, voy a ver qué material tengo acá, ¿no? Y revisé el material y me empezó a entusiasmar y empecé a escribir más poemas y empecé a escribir por primera vez en mi vida, además, poesía con horario. El mismo horario con el que estaba trabajando en la novela, lo seguí para trabajar el poemario, ¿no? Y me acuerdo de haber hablado con Arturo en ese momento, y Arturo me dice, Diego, ¿tienes algo para publicar? Estoy reactivando la editorial, ¿no? Y le dije, no tengo algo para publicar, pero tengo un proyecto. Y me dijo, ya pues pongamos una fecha. Y entonces ha sido muy curioso lo del Califato de Lima, porque lo he trabajado con fecha de publicación antes de tener el libro listo y con horario. Y la verdad es que yo jamás pensé que iba a poder hacer algo así. Para mí antes la poesía era una cosa más como, ¿sabes? Catártica, ¿no? Vinculada a la inspiración. Y ese trabajo más ordenado me ha sido muy... muy satisfactorio, la verdad, ¿no? Escribir, claro, tenía la base ya, la simiente de estos bocetos y estos borradores, ¿no? Pero salieron varios poemas nuevos, y en fin, y el libro fue agarrando unicidad y solidez, estructura conforme lo fui desarrollando, ¿no? Ahora, hablando un poco ya del libro en sí, pensaba, claro, de alguna manera, algo que sobrevuela en los poemas es una mirada crítica. O sea, digamos, hay una mirada hacia Lima, sobre todo, podemos decir que al Perú también, pero básicamente sobre Lima, pero es una mirada a través de, digamos, una mirada crítica, reflexiva, incluso hasta irónica por momentos, ¿no? Sí, bastante irónica, diría yo. Bastante humor, incluso, ¿no? Sí, 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 en realidad, en realidad quería hacer una poesía, digamos, desde Nocturama tenía las ganas un poco de hacer poesía que fuera como bien directa en un sentido, o sea, que no recurriera mucho a la metáfora, ni a cosas muy abstractas, sino a cosas más bien concretas, ¿no? En Nocturama estaba la noche, una cosa medio policialesca, la música, en fin, había unos elementos ahí como concretos. En el Califato de Lima recurre un poco a eso de nuevo, pero los elementos son otros, ¿no? Los elementos son el poder político, la ciudad, la sociedad, la distribución de la sociedad en la ciudad, ¿no? Y la relación entre lo personal, lo privado y lo público, ¿no? Es un poco, algo por ahí va, digamos, los asuntos que maneja, o que mueve, o que pone sobre la mesa el Califato de Lima. Y me interesaba, sobre todo, hacer un libro que tuviera humor, que tuviera ironía, y que tuviera, que fuera, entre comillas, juguetón, que fuera lúdico, que fuera divertido, ¿no? No solo, ¿no? Porque también es importante que haya, o sea, a mí por lo menos me interesa la poesía, que tiene patos, digamos, que genera movimientos emocionales, pero me gusta que sea, me gusta la poesía cuando es entretenida, cuando tiene humor, cuando juega con el lector, ¿no? Y eso es lo que traté de hacer con este libro. Y de hecho, de hecho, conforme trabajaba en los poemas, me iba dando cuenta de que inconscientemente había, como he ido construyendo un personaje que es el yo poético, ¿no? Porque, claro, ese yo poético que cuentan los poemas del Califato de Lima no es tanto yo, digamos, Diego Otero, sino es más como un personaje ficticio, que es un personaje, como yo le decía a Jorge Paredes otra vez del comercio, cuando hablábamos sobre el libro, es como un, yo lo empecé a imaginar como un Buster Keaton, ¿no? Como un, o como los personajes de Aki Kaurismaki, que son unos personajes imperturbables, ¿no es cierto? Que les pasan tragedias y y se inmutan, ¿no? Un poco en esa, ese es el personaje que cuenta los poemas, ¿no? Y las cosas que le pasan son de determinada forma porque ese personaje es así, precisamente, ¿no? Cuando ya tenía una buena cantidad o algunos poemas escritos, me di cuenta de que esa era la voz, ¿no? Y ese personaje daba el tono de los poemas y así me fue más fácil avanzar y escribir el libro y encontrar un tono y una serie de salidas, digamos, poéticas que me resultaban frescas y novedosas y me entusiasmaron para seguir armando el libro, ¿no? Ahora que mencionas eso, eso, digamos, del humor, un humor bastante, digamos, irónico, ¿verdad? Sí, medio negro, ¿no? Satírico también. Ahora, ajá. Pero claro, pero por el otro lado también el tono reflexivo, el tono crítico, ¿no? Se me vinieron a la mente dos versos que quiero compartir contigo para ver si podemos ahondar en eso, ¿no? Hay una parte, por ejemplo, en el que dice, el yo poético dice, Lima parece una ciudad pero en realidad es un taxi, un taxi cuyas lunas polarizadas ya casi no permiten ver lo que pasa afuera en la noche. que claro, es una mirada bastante crítica, bastante oscura de Lima, ¿no? Y por otro lado, el humor, pero un humor negro, ¿no? Este, en este otro verso que también me encantó, ¿saben ustedes para qué para qué puede servir un ángel si no es para lanzarse a las turbinas de los aviones de guerra? Que no deja de ser tampoco crítico, pero al mismo tiempo, ¿no? Es este, es un humor negro. Cuéntame un poquito de eso. Mira, a mí, yo creo que, digamos, una de las cosas maravillosas que tiene la poesía o que le da la poesía a los lectores es la posibilidad de construir un discurso o un relato o un texto en el que la ambigüedad sea el centro, sea como el núcleo, ¿no? Y yo creo que cuando el poeta logra hacer que la ambigüedad esté en el centro del verso, digamos, o de la relación entre los versos puede generar cosas muy potentes, ¿no? La ambigüedad en este caso, por ejemplo, mi idea era generar una ambigüedad entre lo crítico, ¿no es cierto? Y lo humorístico, lo crítico y lo afectivo, lo tierno, ¿no? En fin, esas ambigüedades, esa polaridad, ese movimiento pendular, yo creo que eso hace que el poema vibre, ¿no es cierto? El verso vibre y genere algo especial, ¿no? Que se sienta que está vivo, ¿no? Eso me interesa mucho a mí en la poesía y que tú sientas que lo entiendes pero al mismo tiempo que no lo entiendes, ¿no? Es como que estoy entendiendo algo acá pero no sé exactamente qué es lo que estoy entendiendo pero algo entiendo. Esa sensación de incertidumbre, de misterio, me gusta, a mí me interesa, me interesa alcanzar eso con la poesía, ¿no? Sí, es verdad, yo coincido como lector, digamos, de poesía que es la que uno busca también, esa poesía que, digamos, que no te la pongas fácil, tan fácil, ¿no? Ni tampoco vaya el otro sema de lo crítico. De lo ilegible, digamos, ¿no? Que suele ser más tedioso, ¿no? Hay estupendos libros de poesía que es así, entre comillas, ilegible, digamos, pienso, no sé, en Sobrevivir de Mirko Lauer que es un libro barroco, duro, ¿no? Pero que es un gran libro, ¿no? Pero claro, es difícil, ¿no? Lo mío va por otro lado, ¿no? Está muy lejos del barroco y de ese tipo de escritura como críptica o abstracta o densa, ¿no? Me interesa una cosa más como pendular, ¿no? O en todo caso que recoge distintos matices y tonos y sensibilidades, ¿no? Y otra cosa que me gusta, digamos, como lector es los momentos en que de alguna manera el yo poético reflexiona sobre el mismo acto de la escritura, ¿no? Y también lo he notado en este libro, ¿no? Por ejemplo, dices romper la barrera del sonido de las palabras, ¿no? Esa es la misión, pero también en otras partes también. Sí, de hecho, hay una sección que se llama Deberes y Derechos del Poeta Peruano, ¿no? Que es toda una reflexión sobre la poesía, ¿no? Y sobre la relación entre poesía y sociedad también, que es una relación rara, ¿no es cierto? No sé exactamente cómo es esa relación, pero quise indagar un poquito ahí, ¿no? Y todo con humor, ¿no? Porque Deberes y Derechos del Poeta Peruano es como, ¿dónde están escritos esos deberes y esos derechos, ¿no? Este, y sí, me interesa esa reflexión, ¿no? Me parece que es, me parece que la poesía contemporánea casi que está obligada a reflexionar sobre sí misma, porque, porque la, porque la poesía contemporánea, digamos, va definiendo sus, sus convenciones o sus causes o sus parámetros mientras se va desarrollando, ¿no? La poesía es una cosa muy maleable, es como el, es como el, el arte primigenio, el arte sin materiales, ¿no? Cuando no tienes materiales y quieres hacer arte haces poesía, ¿no? Es un poco, y entonces me parece que está a la avanzada de ciertos movimientos que hace el arte, ¿no? Este, y hoy en día pues está la poesía más del lenguaje, digamos, muy de moda, ¿no? Este, que es esta poesía en la que el poema hace cosas con el lenguaje, ¿no? Que es la teoría de Montalbetti que viene de, de Badiou y en fin, de otros, ¿no? Pero también está la poesía más de la experiencia que tiene que ver con lo social, ¿no? ¿Es cierto? Este, pienso en Vicky Guerrero, por ejemplo, en esa poesía que es más militante, ¿no? Y que, que tiene un alto nivel también, pero que está en otra, ¿no? Y, digamos, a mí me interesa un poco estar, no estar en ninguno de esos dos lados, sino estar en un movimiento, ¿no? Sobre todo con este libro, ¿no? Es verdad. Bueno, hace, hace poco mencionabas algo que, que me parece, me parece muy, muy interesante, es un tema que me, que me apasiona, eh, hablabas del tono, ¿no? Eh, eh, y, y justamente recordaba también que en una entrevista habías dicho algo parecido, ¿no? Que para ti la poesía, digamos, como que de alguna manera dependía de, de encontrar ese tono, ¿no? Sí, y la novela también, ¿no? Creo que cuando conversamos sobre días laborables te hablé de lo mismo, ¿no? Yo creo que, claro, el tono es, este, el tono es la, la calidad, lo que yo le llamo la calidad de la voz, ¿no? El tipo de voz con el que cuentas la historia, o, o con el que, digamos, tejes el, el poema, ¿no? Este, y una vez que encuentras un tono y lo identificas, sabes cómo hacer ese tono, ya, me parece que ya tienes, entre comillas, la solución de tu proyecto creativo escritural, digamos, ¿no? Este, no traicionar ese tono es la tarea del escritor una vez que está escribiendo el libro, me parece, ¿no? Este, y eso es algo que para, yo creo que se aplica a la narrativa y a la poesía, ¿no? Este, eh, y, y, y es algo que creo que te toma años entender como uno, como aprendiz de escritor, ¿no? O sea, entender cómo, cómo son los mecanismos del tono, ¿no? una de las personas que me habló mucho de eso cuando yo estaba formándome como poeta, como escritor, fue Eduardo Chirinos, ¿no? Amigo, querido amigo en común nuestro y gran poeta, y Eduardo siempre me hablaba, ¿no? Este, el, el poeta tiene que, tiene que respetar las demandas del tono, ¿no? Esa, esa frase siempre me quedó, este, resonando en la cabeza, ¿no? El poeta tiene que respetar las demandas del tono. ¿Qué son las demandas del tono? Algo en la musicalidad, ¿no es cierto? Algo en el, en el humor, puede ser un humor serio, puede ser un humor jocoso, en fin, algo en eso, ¿no? Algo en cómo mira las cosas, ¿no? Cuán directamente las mira, cuán lateralmente las mira, en fin, todo eso va construyendo el tono, ¿no? Piglia es otro que habla mucho de eso y muy agudamente también, ¿no? Hablando justamente de eso, porque también es algo que a mí me obsesiona esto del tono, yo no escribo poesía, escribo narrativa, y quería preguntarte justamente por eso a raíz de que, bueno, tú sí, 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 digamos, transitas esos dos territorios en función al tono, porque, por ejemplo, para mí, yo puedo tener la anécdota, puedo tener, en fin, el conflicto, ¿no? pero yo no puedo escribir, ¿no? Un relato si es que no tengo el tono, no lo puedo hacer, pero pensando, y aquí quiero que me corrijas, si me estoy equivocando, pero pienso que en el caso de la poesía, digamos, la aparición del tono podría ser más espontánea, o que, mejor dicho, que puedes descubrir el tono mientras escribes, digamos, vas escribiendo y de repente ahí aparece el tono, ¿puede ser así? Es decir, ¿hay una diferencia entre encontrar el tono para la narrativa que para la poesía? Yo creo que uno va descubriendo el tono, el tono no lo encuentras como un arqueólogo que hace una, o sea, que encuentra, o sea, no es científico, digamos, ¿no? Es más, como en todo en el arte, es más intuitivo, ¿no? Y que tiene que ver con la imaginación y con la hechura, con la hechura del, o sea, vas probando, ¿no? Por lo menos esa es mi experiencia, ¿no? El tono lo encuentras escribiendo. Por eso, por ejemplo, con Días Laborables escribí como tres manuscritos que fueron abortados en el camino, ¿no? Este, hasta que encontré un tono precisamente que era el que yo necesitaba para contar esa historia, que era una historia muy particular, ¿no? Este, igual con el Califato de Lima, ¿no? Fueron saliendo poemas que tenían ese tono, pues, ¿no? Que fueron saliendo otros que no tenían otro tono y que simplemente no llegaran ni a convertirse en poemas porque no va por aquí, sentía yo, No despega, ¿no? Yo siempre digo, no despega, ¿no? Es como que las palabras no vibran, ¿no? Uno se da cuenta cuando las palabras vibran, están vivas, este, ahí es cuando el poema funciona o la novela funciona o el cuento funciona, ¿no? Este, y eso es algo que se, que se descubre en el camino, ¿no? Finalmente yo creo que, por eso también los talleres de literatura, de escritura, en fin, son interesantes porque entras en un espacio social de conversación sobre la creatividad y sobre el hecho de leer, pero escribir, 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 solo te lo enseña el acto de escritura, creo yo, ¿no? Este, y con el tono pasa eso, ¿no? Claro, lo que pasa es que una vez que lo encuentras, tienes que ponerte a pensar, creo yo, Porque no sé si es mi caso, ¿no? Una vez que encuentras ese tono, ya, ajá, este es el tono, pero ¿qué características tiene? ¿Cómo hago para reproducirlo en el resto del libro, ¿no? Entonces, ¿no? Es como crear un personaje, un punto, ¿no? Y para el Calefato de Lima, para mí era este Buster Keaton, ¿no? Este, Buster Keaton peruano, ¿no? Este, y para Días Laborables era este otro tipo de personaje, ¿no? Este, esta voz que era como este tipo, como, como medio, también medio, pero más introvertido y más como deprimido, ¿no? En fin, ¿no? Este, con un humor más para adentro, ¿no? Pero que, sin embargo, ahora que conversamos, yo, yo noto muchas... Claro, porque además ambos libros tienen esta cosa como de una ironía, un humor medio negro, esta cosa que juega con el absurdo, ¿no? Que juega con el sueño, con la imaginación, eso está en ambos libros, ¿no? Un poco para terminar, ¿qué proyectos al futuro estás pensando, digamos, luego de la experiencia positiva de la novela? ¿Cómo va tu tránsito por la narrativa? Tengo otra novela lista que falta, digamos, la etapa como de pulirla, corregirla, hacer el acabado, digamos, una novela que está... De hecho, ya la han leído a un par de personas con comentarios bien auspiciosos, entonces estoy entusiasmado con ese proyecto, ¿no? Quiero dedicarme estos meses, tres meses calculo, a corregirla, a trabajarla bien, para ver de publicarla el año que viene, ¿no? Vamos a ver, vamos a ver cómo van las cosas. Y es una novela que es un poco distinta a Días Laborables, porque está ambientada en Lima, ¿no? Hay como coordenadas geográficas y sociales más concretas, y es un personaje femenino, ¿no? El protagonista, una chica que tiene una especie de doble vida. Y eso es, ¿no? Y estoy contento con la novela, vamos a ver, además tiene que ver con la poesía, porque es una chica que escribe poesía, la protagonista, ¿no? Entonces me ha servido, el califato de Lima y la novela los escribí en paralelo, de alguna manera, y hay mucha reflexión sobre la poesía en la novela. Entonces era como que ambos proyectos se iban retroalimentando, de alguna manera. La pandemia en ese sentido ha sido muy, no hay mal porque por bien no venga, dicen, el encierro me ha servido a mí para concentrarme, y he podido ser bien productivo, que en otras oportunidades no lo he podido ser, ¿no? Por demandas de trabajo y en fin, ¿no? Claro. Pero sí, estoy entusiasmado, y quiero escribir otro, quiero también hacer otro poemario, de repente un poco más experimental, por decirlo de alguna manera, más distinto al califato o a Nocturama, ¿no? Vamos a ver qué sale. Pero ahí estoy en eso, ¿no? Ah, estupendo, estupendo. Entonces estaré pendiente de la próxima novela, que es lo más inmediato. Sí, vamos a ver. Ojalá que sea pronto. Bien. Muchas gracias, Diego. Siempre es un placer conversar. A ti, Carlos. Excelente. Excelente.